La mejor jugada del partido es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 es Rafa Gol, ya viene el gol, ya viene, Rafa Gol, narrando la jugada, Rafa Gol, la mejor jugada del partido, es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 en Rafa Gol, Rafa Gol, Gol, Gol. Hola, qué tal amigos, Dios les bendiga todos, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares, a esta hora que podemos compartir con todos ustedes el Super Debate, el programa diferente a todos en radio y televisión este mismo espacio del Superdebate lo emitimos de lunes a viernes de 12 del día 3 de la tarde, 3 horas de pura candela a través de nuestra frecuencia La Voz del Río Grande 910 en el AM y de Canela Estéreo 87.9 en el FM, así que lo estamos invitando cordialmente para que todos los días nos sigan a través también de las redes sociales porque este espacio usted lo ve en Facebook Live, Rafa Gol Deportes y en Youtube lo pueden ver también todos los días Rafa Gol Lina así que lo estamos invitando para que no se pierdan nuestro espacio bueno, nos tocó salir del Atanasio Girardot para poder cumplir con todos ustedes el clásico de la montaña va cero nacional, cero independiente de Medellín narramos el primer tiempo pero seguimos transmitiendo el segundo tiempo a través de Canela Estéreo y desde luego de todas las plataformas y aquí ya para compartir con todos nuestros televidentes recordándoles siempre mis amigos oyentes lo que dice por esta época está de moda el Salmo 24 eso lo repite lo lee de todo el mundo sí habrán guerra promedio de guerra y todo esto será el principio ya empezó empezó ahorita con Rusia y con Ucrania pero ya viene eso ya está que viene enseguida la otra confrontación China Taiwán y después Corea contra Corea y ese mal ejemplo de Putin ya lo empiezan a copiar las otras y además porque todos son aliados imagínense China aliado de Rusia y el chino Chimengüenchón también es aliado de ellos y ahí va Corea del Sur eso viene ¿sabe dónde está escrito todo esto que está pasando? en la Biblia ¿qué pasa? ¿por qué Rusia aparece en las profecías? claro Ezequiel 38 Ezequiel 39 están las profecías de Rusia ¿cómo va a aparecer? bueno ahí está mostrando en nuestra cabina en televisión esas luces que se ven verdes rojas en la cabina del gran equipo entre los que me llaman tengo balones para rifar esta noche a ver los mostramos a ver pero tienen que llamar ya a la línea en la línea 2 ahora es con el 604 232 06 a ver ¿cómo es? 232 46 04 01 8051 5015 ahí están para que llamen ya llamen ya y participen la pregunta es a ver ¿cómo quedará el clásico? vamos a ver quién acierta va 0-0 ¿cómo quedará el clásico hoy entre Nacional y Medellín? bueno y ahora sí vámonos al debate vámonos a la polémica vamos a hablar de fútbol y el debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dancarton cuando usted venga a Medellín venga al Hotel Dancarton amabilidad de excelencia la vida es un lujo en el Hotel Dancarton es un hotel cinco estrellas amabilidad de confianza en este 2022 seguimos brindando las mejores atenciones que tiene un hotel cinco estrellas y también estamos a nombre del Yogur Vida de Colanta porque a sus hijos hay que darles el Yogur Vida de Colanta la mejor forma de darles vida a sus defensas con Yogur Vida de Colanta encuéntralos en Tumer Colanta más cercano o almacenes de cadena Colanta sabe más sabe a campo y con la parrilla cambalache la auténtica parrilla argentina se dieron un banquete los camarógrafos de Teleantioquia en cambalache parrilla argentina ahora horario extendido los domingos hasta las 10 de la noche hay show de tango no solamente los viernes sino también los sábados reserve al 301-396-5203 parrilla cambalache la auténtica parrilla argentina bueno ahí estamos con el CDA San Juan usted ya llevó su carro Luciano al CDA San Juan por supuesto eso fue rapidito y muy buen servicio y usted la moto Gustavo y esa moto cero kilómetros también pasó por el CDA San Juan que está con la fachada verde en San Juan abajito de las 70 no olvide calle 44 San Juan número 69 número 69 13 CDA San Juan allí tenemos la revisión técnico mecánica bueno seguimos en el super debate los temas polémicos del día con el clásico regional de la montaña que es esa quecha chispa vamos a presentarles al hombre que no tiene pelos en la lengua va siempre de frente con la verdad no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas la semana nacional ha pasado las verdes y las maduras echaron al técnico perdió en Copa Libertadores en primera fase quedó eliminado el Atlético Nacional con el Olimpia del Paraguay y ahora el clásico va a 0-0 ha sido una semana complicada pero aquí está el representante verde don Luciano González se queda buena noche bienvenido buena noche señor director buenas noches para todas y para todos especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar ha pasado de todo en este Atlético Nacional los directivos quisieron eliminarse antes de tiempo votaron al técnico cuando le faltaba el partido final contra el equipo Olimpia del Paraguay mandaron el mensaje que estaban ya eliminados los jugadores recibieron el mensaje lo apoyaron plenamente y al final de cuentas pues ha pasado lo que tiene que pasar a esta hora está empatando 0-0 con el Medellín con muchos problemas en todos los sectores de la cancha con mucho jugador ido y yo no sé por donde va a tener que empezar el nuevo técnico porque ahora la batalla es saber quien es el nuevo técnico de Atlético Nacional ahora ese es el problema quien es el ay necesita uno que les maneje el paladar que les maneje el paladar no me nace una leita rejo y ese rejo se llama Jorge Luis Pinto pero bueno yo no sugiero nada porque a mí no me paran bolas en Nacional Nacional necesita un técnico de temperamento de carácter que le vaya a meter a ese equipo ese carácter que él tiene ese señor se llama Jorge Luis Pinto pero a mí no me paran bolas entonces que Alfredo Arias fracasado en el Cali que Lucas Pusineri fracasado en el Cali y un montón de técnicos que francamente uno dice bueno uno dice y piensa pues han botado tanta plata han regalado tanta plata que sigan regalando más pues qué problema es absolutamente ninguno pues pensando en un montón de tipos que han pasado por aquí sin pena ni gloria y si no es Jorge Luis Pinto tienen a Francisco Maturana tienen a Hernández Mario Herrera pero no hay que hacer alarde de la chequera para tirar por la alcantarilla los dineros de Atlético Nacional bueno muy bien don Luciano a esta hora se juega el partido Medellín gozo de buena salud toda la semana está jugando el clásico va cero a cero le damos la bienvenida a esta hora Gustavo Osorio buena noche bienvenido hola Rafa le doy gracias a Dios por todo bueno en este segundo tiempo ya Medellín ha tenido dos de gol un postazo de el señor Pineda y hace un momento una tapada una salvada a un remate de el señor Vladimir Hernández pero antes de seguir hablando del clásico es que acá la crítica Rafa hacia Luciano y a mí es porque comentamos con la camiseta y como les parece no les voy a decir quien fue no les voy a decir el nombre no me pidan el nombre porque no lo voy a decir pero ayer un señor comentó con la camiseta puesta del Cali y decía y decía Lucio no me pida el nombre no me pida el nombre no me pida el nombre de ese señor decía decía así hombre ese 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 no lo conozco yo que digo una cosa cantante en el segundo tiempo se le viene la noche a la América porque tiene nueve hombres contra once y se va a encerrar y el técnico no sabe encerrarse seguramente va a recibir una goleada soberana y lo echan esta noche no me pregunten el nombre de ese señor no me pregunten el nombre de Luciano no le voy a decir no le voy a decir el nombre no yo sé quién es le dicen candelillo el mismo que una vez dijo y así comentó todo el segundo tiempo y y América supo supo replegarse entre otras cosas Juan Carlos Osorio un paréntesis Juan Carlos Osorio con el que conversé hoy me dijo hombre coincidencialmente en la semana jugué diez contra ocho pero sabe por qué jugó diez contra ocho es que pensando en el partido acá no sé por qué que jugó diez contra ocho y entonces le sirvió porque aprendió a encerrarse porque todo el mundo pensó que como América no sabe defenderse o supuestamente no sabe defenderse que no iba a ser capaz de sacar el resultado a Dudamel bueno van quince minutos del primer tiempo del segundo tiempo Luciano como el clásico en la segunda parte no pues está Medellín encima ¿ah sí? está Medellín encima y Nacional rifando esa pelota está jugando cada quien a su manera cada quien a su manera montó Herrera un equipo con la mejor buena intención de hacerlo ofensivo agresivo pero qué respuesta le están dando Herrera qué respuesta le están dando Herrera nada absolutamente nada o sea cada quien jugando a su manera lo que salga a reventar no ilvanan una sola jugada Herrera tuvo la mejor intención con el equipo pero la respuesta de los hombres en la cancha es nula así como fue de nula la respuesta ante el equipo limpio del Paraguay bueno lo que pasa es que los equipos Luciano siempre tienen que ser ordenados y todo parte del orden y uno no puede jugar sin prácticamente sin volante de contención porque Sebastián Gómez es un volante mixto y le toca multiplicarse y hacer la tarea solo de marcar por eso Medellín suma más al ataque a esta hora don Augusto Velosa el cirujano del comentario buena noche bienvenido hola don Rafa hola don Rafa compañeros oyentes televidentes cibernautas un placer saludarlos indudablemente que la noticia a nivel internacional permita mire paréntesis aunque no hubo muertos hasta el momento en México 26 heridos invasión en la cancha del partido Querétaro Atlas y hay unos heridos muy graves entonces han tomado varias determinaciones no más hinchas visitantes en los estadios de México así pues que se invadieron el terreno cuando en pleno partido estaban arrancaron las sillas de sus puestos y se agarraron las dos hinchadas Atlas y quiere atero bueno Rafa lo que usted dice y tuvo la intención la buena intención en el primer tiempo vamos a ver cómo terminó el partido pero la buena intención del arriero de colocar un solo volante recuperador pero como volante recuperador también desde allí el rifle Andrade tratando de originar llegadas cambios de frente pases gol etcétera pero poco fue comprendido en ese sentido pero cuando le robaba la espalda él no se raspaba la nalguita como se dice y Vladimir era el que originaba acciones ofensivas a favor del Medellín vamos a ver la etapa complementaria que pasa se ve un poquito más más ofensivo en Medellín que el Atlético Nacional y estimado Rafa entonces ya estaremos comentando un poquito más adelante bueno van 16 minutos y fracción del primer del segundo tiempo el partido clásico sigue 0 a 0 don Juan Diego Arrochave buena noche bienvenido al debate hasta ahora muy buena noche Rafa saludo para usted para todos los televidentes y bueno el clásico está bastante bastante parejo parejo por qué porque en el primer tiempo el que más originó las acciones fue Atlético Nacional ahora las está originando Independiente Medellín pero no se le pueden quitar mérito Nacional salió muy ofensivo le ha faltado un poquito más de movilidad en ataque pero tampoco le podemos quitar al Medellín que Medellín se ha parado bien en defensa y ha neutralizado mucho las ejecuciones individuales y colectivas que intenta el equipo Hernández Darío Herrera ha intentado por todos los flancos el clásico va empatado y me parece que es meritorio por lo que han hecho los dos equipos en la cancha esperemos cómo sigue esto para Nacional porque ya después del trago amargo de la Copa Libertadores de la eliminación que sufrió el equipo que pues esto prácticamente era crónica de una muerte anunciada se sabía que el equipo con lo que tenía con los refuerzos que se trajeron con la propuesta que se intentó me parece que por ahí era muy difícil que un torneo de estos donde hay tanta exigencia y si usted quiere protagonizar este torneo tiene que estar bien 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 armado tiene que tener un equipo con quilates para poder protagonizar este evento sudamericano y por ahí creo que a Nacional le faltó le faltó en ese sentido y pagó tributo en el partido frente a Olimpia que sin ser cosa del otro mundo se clasificó a la siguiente fase de la Copa para luego seguramente buscarla y instalarse en la fase de grupos esperemos que pasa con Nacional en adelante esperemos que sigue con el tema de técnicos tanto rumor tanta propuesta tanta cosa tanto nombre y me parece que ojalá la gente de Nacional acierte en el técnico adecuado para que le dé norte a este equipo que sin estar mal en el torneo me parece que ya necesita de alguien que le dé un timonel un timonel que le dé al equipo esa identidad y le dé ese fútbol que ha caracterizado al equipo Atlético Nacional bueno el clásico está caliente sigue en tablas cero a cero y los últimos clásicos han terminado en empate no Gustavo los cuatro últimos clásicos han terminado en empate hace cuatro años no gana Independiente Medellín hace dos Atlético Nacional lo que quiere decir que los empates han sido el común denominador en los últimos clásicos en este segundo tiempo está atacando más Independiente Medellín porque sabe que puede ganar el partido y porque ve que en la mitad de la cancha se puede apoderar de la misma ya que a Nacional le falta equilibrio allí le falta equilibrio porque apenas salió con un volante que no es de contención un volante mixto cuando el árbitro estaba revisando algo pero dice jueguen muchachos el señor Carlos Betancur del Valle que entre otras cosas no iba a ser el árbitro del partido se había nombrado a Wilma Roldán pero a Wilma Roldán al final le dieron la papa caliente del partido América Deportivo Cali ¿y la supo sortear o no? no la sorteo del todo bien porque me parece que echó mal a Larry Angulo Larry Angulo va sobre un jugador del Deportivo Cali saca limpia la pelota sobre la raya de Occidental sin embargo él le saca la primera amarilla el jugador protesta y ahí le saca la roja y el problema es que uno no puede protestar porque deja su equipo en ese momento con nueve porque ya habían echado otro de la mitad es que este árbitro que está dirigiendo Nacional Medellín Carlos Betancur iba a dirigir el clásico vallicaucano pero lo amenazaron de muerte y por eso el técnico perdón la comisión remitral tuvo que cambiar mandar a Roldán para allá que iba a dirigir el clásico Paisa y Betancur venirse aquí para la ciudad de Medellín amenazado de muerte ¿y se sabe quién? no, no la hinchada los apostadores imagino imagino don Luciano en este momento la gente está en vilo ¿quién puede ser el nuevo técnico de Atlético Nacional? pues a mí me encantaría Jorge Luis Pinto Pinto buenísimo pero yo es disciplina pero ellos están buscando es el paladar jugar bonito y jugar bien todos los partidos deben terminar 6-0 con el ole de la tribuna ¿qué tal es ahora? ¿qué tal es en el siglo XXI buscando jugar bonito y jugar bien? ¿qué tal es? ¿qué tal es? y están pensando en unos nombres pues que uno dice pero Ave María tienen ojo para un sucio tienen ojo para un sucio no, ellos no han dicho nada hay un montón de periodistas de Colombia que están promocionando sus técnicos ¿no? ¿como quiénes suenan? porque parece que los señores como que los empresarios ajá ve decirle que está listo Aria para Nacional decirle muchachos periodistas cobren cobren porque esa no es información ni es nada cobren eso es cometa de los empresarios para que ustedes promocionen y si no contratan a Arias se les arma el bonche del siglo por culpa de no cumplirles con el contrato a Arias ya conozco esas películas vea Crespo entonces dicen no, no lo pudimos conseguir Pusineri no, tampoco lo pudimos conseguir el señor Alfredo Arias tampoco pudimos ahora por ahí está sonando el técnico que acaba de salir de la América de México que estuvo dirigiendo al Real Madrid olvido el nombre en ese momento Santiago Solari Solari el indiesito Solari entonces ya estamos hablando de cuatro técnicos ahí y sabe una cosa y esta semana dice el presidente Emilio Gutiérrez no, no pudimos con esos técnicos de categoría esos técnicos que estuvimos conversando y entonces vamos a dejar a uno de la casa no voy a decir el nombre no, pero mire pero Lucas pero Lucas Pusineri si aceptó que la gente del Atlético Nacional lo estuvo buscando y sabe cuál ha sonado pero me dijo y sabe cuál ha sonado me llaman también digo así por darme por darme vitrina pero 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 sabe pero sabe pero sabe cuál ha sonado en las últimas horas inclusive sanó Océano Océano Cruz que fue el asistente técnico de Queiroz en la Selección Colombia que se enamoró de Colombia es un tipo con es portugués y no estoy mal Océano Cruz y se enamoró de Colombia y dice que quiere volver aquí a dirigir en nuestro país ¿no? porque fue asistente técnico de Queiroz en la Selección Colombiana ¿Quién puede ser el técnico colombiano que está sonando a ver el técnico locado? Bueno Pinto descabece a Pinto Lucio porque el tipo tiene aquí en 36 de Acúcuta Deportivo está organizando ese tema con Eduardo Simba Melú pero es que eso no funciona y todas las cuestiones como dice el de Flama vale para hermano que siguen volando ¿quién le garantiza que Acúcuta va a volver? mañana pasado si le hace una oferta ahora se tira en plancha si a Pinto alguien le hace una oferta en Nacional se tira en plancha inmediatamente se tira en plancha el problema es que uno oye va a uno a cambiar a Cúcuta por Nacional ay es que yo quiero mucho a Cúcuta es que quiere ser accionista también hombre dicen cada entiendanme señores señores televidentes se entiendan así son los argentinos dicen se inventan cada cosa che cada bueno de todas maneras yo no sé si Hernán de Herrera va a seguir si Hernán de Herrera va a continuar gol de Nacional gol verde ¿de quién fue hombre? de cabal gol de cabal que tuvo una opción en el primer tiempo Luciano bueno menos mal porque hace rato que estamos jugando con 10 al técnico que llega Nacional si algún día me encuentro le digo no jugues con 10 busca urgente un centro delantero que no lo tenías en este momento en Nacional y el jovencito el que puede ser no lo tienen en cuenta para nada él lo tiene Herrera de suplente al chico este Tomás Ángel lo tiene hoy de suplente Hernán Dario Herrera porque el otro técnico el saliente nunca lo miró siquiera nunca se dignó mirar a ese muchacho que está en la selección Colombia y es de los hombres clave de la selección Colombia pero en Nacional no lo miran ahí lo tienen y no lo miran porque tiene el pecado que es hijo de un histórico nuestro como lo fue Juan Pablo Ángel bueno aquí la juguera de Nacional brillante Jarlán Barrera se la toca Mantilla Mantilla la centró aparece Cabal con un cabezazo mortal a toda la cruzeta palo de la mano izquierda del arquero que la vio zumbar porque no tuvo nada que hacer le ganó la posición al lateral que es Juan David Mosquera los dos saltaron pero ganó la posición el señor Juan David Cabal al buen centro de Mantilla movieron la defensa independiente de Medellín de izquierda a derecha muy pasivos y Cabal la mete vamos a ver como lo cuidan porque el Rizal Andrade puso el partido ante Olimpio 1-0 y no faltó no faltó la puntadita del descuido y Olimpio empató y hasta llegó el partido puso el 1-0 después puso una palota contra el palo Nacional estaba encima cuando llegó el errorcito ojalá vamos a ver como cuidan este gol le iba a decir Luciano que el problema de traer a Jorge Luis Pinto es un técnico bastante exigente entonces a los jugadores no les gusta y se le paran como le pararon al técnico Alejandro Restrepo dividieron el equipo y vea se sacaron ellos solo a ver Juan Diego la insistencia de trabajar las bandas con el Andalí Barrera mire le dio sus frutos porque es que él desde el primer tiempo estaba trabajando con Jallén Palacios por derecha con el mismo el autor del gol Juan David Cabal por izquierda y siempre apareció o un delantero o siempre un lateral en esas posiciones y por ahí nace la jugada del gol de Nacional bueno señores señores estamos en el super debate esta pausa ya regresamos permiso ya vuelve el super debate por Tele Antioquia marzo de partidazos en WinSportsMás con 20% de descuento aprovecha 23.900 pesos por mes los primeros 3 meses activa ya WinSportsMás con tu operador de televisión con directv la fiesta del fútbol nunca para recibe 4 meses de WinSportsMás sin costo adicional en tu plan de televisión desde 69.900 llama ya número 332 directv.com.co ECHI TOOLS ECHI TOOLS sabemos que buscas herramientas de calidad para toda ocasión ECHI TOOLS por economía garantía y calidad tu marca de herramientas ECHI TOOLS una compañía en el taller y en el hogar una marca de experiencia y con mucha variedad herramientas ECHI TOOLS una herramienta de calidad de calidad ECHI TOOLS ECHI TOOLS llama ya número 332 directv.com.co sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia Estamos en el Superdebate del programa diferente a todos en radio y televisión recuerden que este debate ustedes lo pueden ver diariamente de lunes a viernes 12 del día 3 de la tarde 3 horas de Cura Candela Estamos en el AM La Voz del Río Grande en FM por Canela Estéreo y también nosotros todos los días estamos a través de Facebook Live de Youtube y nuestra emisora triple W.Rafael.com El Clásico se puso 2 a 0 gol de mantilla lo dije antes del partido antes y esta semana Medellín es el peor visitante y si hoy no cambiaron el chi y salieron con el chi de visitante pierden el partido lo están perdiendo a ver vamos al Atanasio que dice a esta hora en directo desde el Atanasio Don Elqui La Voz Buenas noches Buenas noches Don Rafa Gol el saludo muy cordial para ustedes televidentes internautas somos Rafa Gol Radio Televisión e Internet se ha montado en el partido el equipo Atlético Nacional con un estadio lleno acaba de anotar usted lo acaba de decir Daniel Mantilla en la transición en el contragolpe marca el segundo gol el equipo verde del departamento de Antioquia hay que decir que en el segundo tiempo inició Independiente Medellín más propositivo tuvo un balón en el palo otra acción que salvó Mier arquero del equipo verdolaga me parece ha sido decisivo porque cuando Independiente Medellín en este segundo tiempo sobre todo empezando la etapa complementaria atacó ahí estuvo Mier Nacional ha verbalizado las acciones Medellín se ha quedado en el sustantivo porque Nacional yo diría ha sido definitivo cada que ha atacado en el segundo tiempo ha podido anotar dos goles por cero para el equipo Atlético Nacional aquí me dicen expulsado Felipe Pardo del conjunto deportivo Independiente Medellín Naya Amarilla para Dorlan Pabón se monta en el partido el equipo verdolaga reiterando Nacional ha sido definitivo a la hora de atacar y de marcar en el segundo tiempo ha tenido dos opciones y dos de ellas han sido goles mientras Independiente Medellín ha tenido tres dos de ellas ha salvado el arquero del equipo Atlético Nacional a esta hora entonces el clásico dos goles por cero a favor del equipo verdolaga acaba de ser expulsado el señorito Felipe Pardo por el conjunto deportivo Independiente Medellín un marco espectacular la mejor afición del país está aquí en Antioquia un estadio lleno don Rafa Gólinares en un momento haremos otro informe aquí directamente en vivo y en directo desde la cabina la mejor ubicada del estadio Atanaso Girardot la de Rafa Gól Radio Televisión e Internet bueno muy bien don Erquina dígale al camarón que me haga un paneíto hacia la cancha ahí usted a ver cómo se ve a ver qué se ve hacia la cancha si nos puede hacer un paneíto ahí no se puede no se puede no se puede por el tema de lo que ya sabemos pero yo le voy a ir describiendo don Rafa con el tema del Atanasio cómo está a esta hora porque reiterando Independiente Medellín fue más propositivo en el primer tiempo tuvo tres opciones frente a una de Nacional pero en la complementaria Nacional ha sido definitivo a la hora de atacar y de anotar y de cabal señores que le dio el primer gol al equipo verdolaga esos son los jugadores buenos que se ponen la camiseta si sea joven marca diferencia en Atlético Nacional y ha marcado el primero y mantilla el segundo después de un contragolpe por el sector derecho donde ha sido importante Nacional por su carril atacando la voz no nos habló de una mano de Olivera que protestó el señor Arregui y el árbitro en vez de revisar la jugada con el VAR le saca tarjeta amarilla Arregui eso si no habló la voz bueno el clásico sigue en qué minuto vamos 77 77 minutos estamos en 37 minutos más o menos están 13 37 minutos más o menos del segundo tiempo bueno de todas maneras lo decimos Medellín salió hoy con el chic de visitante ya sabemos que Medellín ha sido el peor visitante todos los partidos los ha perdido visitante y hoy salió visitante aunque está en el Atanasio pero como salieron con el chic de visitante el partido 2 a 0 sigue la cuenta en estos momentos en el Atanasio que está full full a ver don Augusto si estamos hablando del tema el tema de Pinto Rafa Pinto quiere lo del Cúcuto Deportivo quiere ser técnico y accionista a la vez algo parecido a lo que intentó Juan Carlos Osorio hace unos hace como 10 meses Tavo que quería ser accionista y técnico del Deportivo Pereira ¿no es cierto? entonces y iba a mandar a Pompilio adelante para luego ir posteriormente a cumplir como director técnico del Deportivo Pereira pero quería tener sus acciones entonces yo creo Rafa pero lógicamente usted está hablando de Jorge Luis Pinto o de Juan Carlos Osorio no pero de los dos de los dos de los dos de Pinto Cúcuta Osorio Pereira ¿sí o no? sí estimado Gustavo entonces pero mire que los técnicos extranjeros han fracasado nacional en los últimos cuatro o cinco años entonces bueno hay que pensar en técnico colombiano lo hay por ahí se habla de Leonel se habla del mismo Pinto se habla de hoy salió el nombre de Hernán Torres a la palestra pero todos tienen en este momento Torres tiene contrato ¿qué va a pasar? no pueden por ahora no pueden y Leonel me extraña que hablen de Leonel si todo el mundo hace cruces cuando nombran a Leonel empezando por usted Luciano sí señor sería absurdo pues que llevan a Alondra Álvarez al Atlético Nacional mire es que estoy muy simple esto es demasiado simple sí ¿cómo? a ver dejen que acabe el campeonato que lo acabe Hernán Darío Herrera Hernán Darío Herrera es tan capaz como Leonel como Torres como Pinto como cualquiera déjenlo que acabe el campeonato pero hay un afán y un desespero demostrar que son muy poderosos que tienen mucha plata para despilfarrar para dilapidar para tirar hacia la jura a ver ¿qué tal esa? ¿qué tal esa hombre? ¿qué tal esa? y además tiene una crónica deportiva sobre todo es de Bacata en Bacata hay un coro pues de de promotores de técnicos pero a la lata yo nunca he visto que cuando quedó Junior sin técnico que echaron a Perea nunca hubo tanta promoción cuando se fue X el señor Arias del Cali nunca hubo tanta es que ya me estoy en capacidad de informar ya me dijeron eso es un con una seguridad tal que uno se aterra que uno se aterra el equipo más conservador para hacer una contratación se llama Atlético Nacional pero ya en Bacata saben quién es el técnico ya en Bacata definieron que el técnico será el señor Arias fracasado en el Deportivo Cali hace menos de un año bueno yo espero que no hay materia prima en Colombia para dirigir el Atlético Nacional pero el Nacional definitivamente a ellos les gusta gastarse el billete que lo gasten bien pero le hicieron mal eligieron un técnico que lo dije yo hace mucho tiempo iba a fracasar en Nacional no iba a dar resultados y puse y expuse los motivos por el cual el señor Alejandro Recepo iba a fracasar en Atlético Nacional minuto que vamos cirujano minuto 81 minuto 81 hermano faltan 9 minutos si y a Medellín se le vino la noche tuvo oportunidades para meterla ese postazo de Pineda tenía que haber entrado luego otra jugada allí en el área de un remate de Vladimir Hernández que exigió al arquero son dos y luego a mí me parece que una mano penal del señor Olivera yo estoy de acuerdo con Luciano que hay que dejar a la riera y que no le van a pagar al arriero como le pagaron cuando fue campeón de la Copa Colombia que le dieron un premio por haber ganado la Copa Colombia y haber clasificado a Nacional a la Copa Libertadores el premio era que le iban a mandar a estudiar a Alemania a Francia e Inglaterra y le dieron un premiecito ahí que lo mandaron 20 días cuando demora 8 días viajando espero que esta vez de premio no lo vayan a mandar a hacer un curso a Croacia a ver a Ucrania a Ucrania que le digan Hernández vea su premio lo vamos a mandar a Ucrania a hacer un curso de técnico así paga Nacional a ver Juan Diego es que el tema con Hernández no es que Nacional lo quiera nombrar Nacional le ha ofrecido el equipo él es el que no ha querido él quiere seguir trabajando en ese proceso formativo Atlético Nacional da la mano cuando han faltado los técnicos y le ha ido bien me parece que es el momento para que Hernándarillo pues hombre busque ya la manera de quedarse con este equipo tiene una materia prima que la ha formado él hay unos jugadores que vienen de ese trabajo los conoce y yo creo que es el momento Hernándarillo de tomar esa decisión de volver o de tener Atlético Nacional de volver otra vez a dirigir en propiedad como técnico en propiedad no como técnico interino si como técnico interino se gana un título entonces me parece que esta es la mejor oportunidad para que Hernándarillo continúe ese trabajo con los jugadores que él formó pero recordemos que él hace poco en la Junta de Directividad Nacional lo sacó de dirigir en las canchas y lo metió dentro del comité deportivo ya es un puesto más dirigencial antes de que le dieran ese equipo como encargado ya no dirigía en las canchas con Atlético Nacional de la Sub-20 etcétera etcétera vamos a ver entonces ganar el clásico Luciano cuando viene Nacional desinflado moralmente anímicamente arruinado por salir en primera fase de Copa Libertadores de América le sueltan esa papa caliente tenga aquí y mire ganó el partido más importante del año no hasta ahora o no es el clásico hermano ganar el clásico es muy demasiado importante claro eso es una un honor es un honor para el hincha ganar el clásico entre otras cosas hombre esa hinchada que tiene el Atlético Nacional como diría el campeón que maravilla hoy es el estadio 95% verdolaga 95% verdolaga el día de la eliminación ante Olimpia era 100% verdolaga 40 mil hinchas ese día en el estadio cuando los eliminaron y habitualmente cuando uno lo elimina cuando tiene esperanzas y tiene pues como ganitas de algo y taque te lo eliminan la hinchada se desinfla la hinchada no vuelve y vea hoy la respuesta que le dan a los jugadores ojalá gane el clásico para para complacer por lo menos a esta hinchada que siempre demuestra que está 40 mil escaños por encima de la dirigencia de los técnicos y de los jugadores de Atlético Nacional bueno yo veo muy muy improbable que Medellín gane este partido cosas se han visto sí cosas se han visto pero pero como estamos analizando el juego veo improbable ya tenemos a la voz nuevamente ¿no? sí a ver Don Elkin envío otra vez desde la cabina del gran equipo de Rafa Gol en el estadio Atanasio Virardo acaba de salir Dorland Pavón en el equipo Verdolaga e ingresó Nelson Palacio claro para cerrar el partido en estos últimos minutos por parte del técnico Hernandario Herrera y del Deportivo Independiente Medellín se preparan dos cambios va a ingresar Díver cambiando con el número 27 y veo 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 creo que Chávez ya le cuento el otro cambio Arboleda Juan Guillermo Arboleda en el conjunto Deportivo Independiente Medellín hay algo muy curioso señores Medellín en el segundo tiempo reiterando tuvo las opciones de gol pero Nacional marcó el primer gol y se desinfló anímicamente el equipo rojo de Antioquia al punto que marca el segundo mantilla y acaba de generar una opción importante Atlético que nació un remate que salva Andrés Morcera Marmoleco el arquero de Independiente Medellín oídos señores que a propósito de Nacional lo hemos dicho mucho en radio y en televisión el ojo del amo engorda el ganado y lo dijimos en el baby fútbol llega Antonio José Ardila después de estar en el territorio europeo llega Nacional y se piensa lo digo como rumor y como una información por parte de Antonio José Ardila de repatriar al señor Reinaldo Rueda y estoy de acuerdo con ustedes denle la oportunidad Hernandario Herrera es que saben cuál fue el curso de Hernandario Herrera que se lo pagó Nacional él lo dijo en una rueda de prensa 20 días en Europa 20 días en Europa este muchacho hay que valorarlo en el equipo verdolaga don Rafa gol estamos a pocos minutos de terminar el compromiso Nacional se monta en el partido dos goles por cero y ya hace cambios el técnico de Independiente Medellín no habló de la jugada penal del señor Olivera de eso si no habló el señor Labó pero no habló de la jugada clave del partido quiero que me hable de ella señor Labó o usted no quiere no no ponga palabras que yo no he dicho ni voy a decir señor no es que yo tengo derecho a colegir porque usted no ha hablado de la jugada tengo derecho a pensar lo que yo quiera tengo derecho a pensar lo que yo quiera dos personas hablando al mismo tiempo no nos entendemos remato de Jan Pineda el balón en el palo y va el jugador de Independiente Medellín Ponsa cabecear y va Olivera el reclamo de la gente de Independiente Medellín esa no es la jugada esa no es la jugada esa no es la jugada es posterior a esa jugada documentese bien usted está viendo el partido directo y no está despanomado perdóneme pero usted está despanomado está despanomado bueno bueno está despanomado ¿qué hacemos? bueno ya es otra jugada diferente a la que usted me anunció estamos en el minuto ¿qué? 87 faltan 87 87 faltan 3 faltan 3 minutos mal la adición más 8 que va a adicionar Betancur bueno vamos a hacer la pausa bueno hacemos la pausa y ya regresamos con ustedes permiso ya vuelve el super debate por tele Antioquia con DirecTV la fiesta del fútbol nunca para recibe 4 meses de Winners más sin costo adicional en tu plan de televisión desde 69,900 llama ya numeral 332 directv.com.co donde lo sobrenatural es natural hola soy Carlos Bermúdez y quiero enseñarte hoy que el desánimo es un enemigo muy poderoso que nubla tu visión te quita la fuerza para luchar no puedes quedarte allí sacudete levántate y ten esperanza porque la esperanza es la expectativa de que algo bueno va a pasar y quiero decirte algo bueno viene para tu vida no dejes que la duda entre mantén la esperanza todo el tiempo inteligencia espiritual SOS para tu vida marzo de partidazos en WinSports más con 20% de descuento aprovecha 23,900 pesos por mes los primeros 3 meses activa ya WinSports más con tu operador de televisión consejo de educación financiera consejo número 5 en Cotrafa no tenemos intermediarios para el ofrecimiento de créditos ni cobramos adhesivos para su trámite contrafa.com.co biblioteca superintendencia financiera de Colombia adscrita a Fogacó con DirecTV la fiesta del fútbol nunca para recibe 4 meses de WinSports más sin costo adicional en tu plan de televisión desde 69,900 llama ya número al 332 directv.com.co sigue viendo el superdebate por Teleantioquia ¿Sabes cómo proteger a tus hijos en el regreso a clases? La mejor forma es dándole vida a sus defensas con yogur vida de Colanta encuéntralos en tu Mercolanta más cercano tiendas con almacenes de cadena Colanta sabe más sabe a campo pero seguimos el superdebate ya estamos en las postrimerías señor Osorri ¿por qué no me pregunta a mí por el penal? ¿por qué no me pregunta a mí por el penal? fue mano de Olivera la pelota busca la mano y eso es un uno de los la pelota sí le pega en la mano pero uno de los argumentos cuando hay ese tipo de jugada a favor de Nacional es que la pelota busca la mano exactamente eso pasó aquí la pelota buscó la mano de Olivera Olivera tiene la mano pegada al cuerpo y la pelota va y le rebota exactamente eso pasó y tan pasó que el árbitro ni siquiera se tomó la molestia de la mirada del barro bueno ¿cuántos van a adicionar? tres minutos de adición tres minutos ya vamos para minutos en dos minutos don Juan Diego se acaba el partido y sabe que se acaba el partido y Nacional queda en la segunda posición de la tabla de la tabla con veinte puntos ahí está el equipo en crisis el equipo que se está acabando el equipo que tiene los problemas que tiene sigue en los puestos de privilegio en los puestos de vanguardia del torneo así haya habido cambio de técnico es que la Liga no tiene problema pero lo acaban de eliminar de la Copa Libertador de América en fase dos entonces ah no ha pasado nada ustedes tranquilos ¿cómo le parece? el conformismo un equipo grande como Atlético Nacional no lo pueden eliminar en fase dos de la Copa Libertadores de América perdóneme no llegó ni siquiera a fase de grupos no pasa nada estamos de acuerdo no pasa nada y ya Millonarios también lo eliminaron en fase uno pero es que estamos hablando de Nacional y son los equipos los equipos que domésticamente más han ganado en Colombia Millonarios es el líder actual del torneo referente del fútbol y Millonarios está de primero además Antonio José Ardila ellos se gastaron un billete grande en conformar Atlético Nacional ya es hora de que el doctor Antonio José que llegó a la casa como dice el ojo del amo engorda al ganado que haya llegado ya que haya llegado ya y ponga en orden la casa a ver porque su hija Carolina le dejó esto en ruinas destruido reconstruyaba doctor Antonio José lo que le dejó su hija a ver Don Elkin esto ya va a terminar espera un momentico ¿cuánto falta para terminar? falta falta menos de un minuto Sí señor menos de un minuto en la reposición esto es increíble lo que yo acabo de escuchar y se llama conformismo es que Atlético Nacional no solamente se prepara para ganar en Colombia sino en el exterior y usted sabe Don Juan Diego lo que va a dejar de ganar no perder sino lo que va a dejar de ganar Atlético Nacional por no acceder a la siguiente fase de la Copa Libertadores son 600 mil dólares y 3 millones de dólares 3 millones de dólares si usted está concentrado Don Elkin si usted está concentrado en América aquí ya va a terminar señoras y señores el compromiso una asignatura por cumplir a propósito de Independiente Medellín señor Comezaña cuando el equipo se ve perdiendo no se ve revulsivos porque hasta antes del gol de Atlético Nacional en segundo tiempo lucía mejor el equipo Independiente Medellín pero el nacional fue efectivo acaba de terminar señoras y señores es el compromiso en el estadio Atanasio Girardio ya en un momento les voy a dar el dato de asistencia fenomenal esta afición antioqueña hoy gana Atlético Nacional dos goles por cero se monta en el torneo profesional colombiano y ojo señor Antonio José Ardila porque me están diciendo que siguen buscando técnicos no se extraña Don Gustavo usted es tan amigo de Juan Carlos Osorio pregúntenle si no lo han llamado para el otro semestre para volver Atlético Nacional porque Rueda Osorio y otro tanto de técnicos suenan para llegar al equipo verde de Antioquia y finalmente por eso ya voy para la parte vas a ser hinchas de corazón señor Comezaña porque cuando el equipo se ve perdiendo no se ve revulsivos una pregunta a la voz una pregunta a la voz ¿quién fue la figura del juego para usted? mire para mí la figura fue Mier porque en los momentos decisivos cuando atacó Independiente Medellín una opción en el primer tiempo eso en el segundo tiempo fue fundamental para que Medellín no marcase gol y Nacional después con mayor libertad porque Independiente Medellín se fue al ataque logra marcar los dos goles para mí el muchachito Mier que la embarró en Copa Libertadores pero hoy me parece fue el hombre más importante del partido yo creí que de pronto estaba por los lados de este 16 ¿cómo era? de Mantilla de Mantilla para mí de Mantilla me parece que el arquero el arquero en el primer tiempo un mano a mano con Mosquera ah no perdón un mano a mano allí con Luaisa después Mosquera la tuvo Pineda en el segundo tiempo le sacó una de gol a Vladimir Hernández para mí es Mantilla el hombre que venció esa defensa es Mantilla pero bueno ya van a tratar de buscarle pecueca a la victoria de Nacional es que no es conformismo porque nos hayan eliminado de la Copa Libertadores es que no se puede caer en la exageración de hablar de un equipo que está incendiado ¿cuál incendiado? es que es que el problema el problema es que parecen parecen sepultureros ¿no? echando arena 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 a ver cómo sepultan a Nacional no es ningún conformismo duele que nos hayan eliminado duele pero no estamos tampoco enterrados como nos quieren ver usted señor Lavoe y toda la cuerda de colonistas deportivos antiverdes que pululan en este país bueno celebra Nacional la mitad lo cierto del caso es que el primer en el primer orden de prioridades estaba la Copa Libertadores estaba la Copa Libertadores y después Nacional tendría una opción que si no clasificaba a Copa Libertadores les dan una opción de ir a Copa Suramericana pero creo que mínimo tienen que ganar un partido y no lo ganó que a Nacional le fue muy mal Nacional le fue muy mal con Olimpia de Paraguay y por eso no clasifica ni siquiera a Copa Suramericana bueno a ver vamos a estar pendientes de los hinchas de corazón porque se nos está acabando el tiempo no sé si tiene conclusiones del partido con Medellín después de esa derrota el chip lo sacaron hoy al partido la conclusión que tengo del juego es que faltó faltó reacción del cuerpo técnico y faltó reacción en la cancha para hacer más cuando el partido se puso 1-0 y peor cuando se puso 2-0 yo vi a un Medellín muy conformista sin ningún argumento sin ninguna reacción para empatar siquiera el partido o hacer siquiera un gol para acercarse al empate así que me parece que faltó de parte del técnico un revulsivo y también revulsivo en la cancha porque en el primer tiempo cuando Nacional sale tan ofensivo Medellín tenía que haber hecho otra cosa en la cancha bueno para la gente que transmite el partido la figura fue el jugador mantilla por eso decía yo creí que estaba por los lados de mantilla la figura del juego del día de hoy me dicen cuando esté el abo listo para ver si lo tenemos ahí no tienen que decir que es mierda para decir que Medellín fue una trompa y Nacional se salvó de chiripa y la mala suerte le pide a Medellín meten unos 40 goles tienen que decir eso los goles son amores y ese peladito hizo y deshizo en el campo de juego no jugó Nacional brillante como tenía que jugar no fue estelar pero hizo los goles ganó el partido y ahí si soy conformista cuando vos ganes que reparo vas a tener que reparo vas a poner cuando vos ganes que te vas a poner a buscar minucias ay que fue que le entregó la pelota a Medellín y que le pasó a Medellín y que le pasó a Medellín yo no me voy a poner que soy conformista soy conformista estoy muy conforme con haberle ganado el cacico Medellín bueno pero es que estamos estamos hablando de que estamos revolviendo todo Copa Libertadores con el campeonato en la Liga Nacional va bien pero a un equipo grande no lo pueden eliminar en la primera fase de la Copa Libertadores de América perdóneme primero perdió 3 millones 600 mil dólares 3 millones de dólares 600 mil y te duele mucho que haya perdido esa plata no porque es que Nacional la perdió y un equipo grande tiene que aspirar a esa plata y llegar siquiera a fase de grupos no la perdió la dejó de ganar Osorio habla de revulsivos para la segunda etapa expulsado pardo queda con 10 hombres frente a una nómina completa como el Atlético Nacional ahora mira el banco y hay gente recuperadora como Javier Méndez está Didier Bueno de Defensa Central está Juan Guillermo Arboleda que entró cambiendo Brian o sea no está un André Ricaurte digamos como para que dé una mano para que cambie el transcurrir del partido entonces entre otras cosas ya para dos meses de lesionado Ricaurte y nada de nada pues demasiado tiempo pues de la lesión en el primer partido del gran volante armador antioqueño Bueno se nos acaba se nos está acabando el tiempo pero de todas maneras el triunfo de Nacional brillante entonces quien quedó de primero y quien va de segundo en la tabla de posiciones Millonarios primero Millonarios primero Millonarios 23 Nacional segundo Nacional 20 Nacional segundo con 20 bueno 3 puntos le lleva pero sube Nacional y Medellín con esa derrota que sale de los 8 quedó con 15 todavía no sale de los 8 el partido de Envigado con Águilas que va a ser el otro clásico se va a jugar el día martes en Río Negro ahí van a jugar Envigado y va a jugar el Águilas de Río Negro el partido que falta para completar la jornada del día el partido es el martes 8 día de la mujer a las 5 y 30 de la tarde me imagino que van a dejar entrar gratis las mujeres al estadio de Río Negro esta semana se nombra o se ratifica o se renueva el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol vamos a ver qué dicen los presidentes de la A y de la B si sigue Jesús Uruno o no sigue Jesús Uruno si sigue el señor directivo de Manizales Álvaro González siguen todos Sanyo Ñ esos siguen todos van a perder semejante ubre siguen todos ahí revendiendo boletería etcétera etcétera no hay problema de nada en el fútbol colombiano bueno en Atlético Nacional pues la expectativa esta semana es saber quién es el nuevo técnico o será doctor Ardila si es que usted si viene a poner orden en la casa será que usted mantiene a Hernán Herrera hasta que acabe el campeonato porque a lo mejor el arribo puede que le salga campeón y usted qué va a hacer si le sale campeón Herrera pues ganó el clásico el partido más complicado González ponga es que el clásico con el viento en la camiseta que venía a Medellín era muy complicado cirujano sí pero tenía que ganar el partido contra Olimpia y clasificar Rafa ese era el partido del año no el clásico el partido del año para Nacional era Olimpia clasificar a Copa Olimpia espéreme un segundo voy con Elkin Lavó al Atanasio Don Elkin Lavó el escuadrón conforme como haber perdido Don Elkin Lavó en el estadio bueno se nos cayó la señal de Lavó quiero ver cómo está la tabla en estos momentos para que la gente la tabla la tabla primero Millonario 23 segundo Nacional 20 tercero Tolima 19 cuarto Junior 18 quinto 11 Caldas con 16 puntos sexto Medellín con 15 séptimo América con 15 octavo Envigado con 14 bueno hasta uy el Envigado está ahí sí y juega el juega con Águilas así que podría asegurarse de ganar o empatar el partido se aseguraría más entre los ocho bueno pero yo no creo de pronto no ese partido es complicado con Águilas allá tenemos cómo será de pronto entonces la la fecha próxima del del torneo con quién fue a Nacional con quién le toca Medellín en los próximos partidos le voy a decir ya a ver dígame hay un receso por las elecciones el próximo domingo ah espere un momentico sí informo 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 que dentro de ocho días no tenemos espacio aquí porque estamos en las elecciones el próximo domingo es día de elecciones no habrá programa de televisión pero volveremos dentro de quince días señor Long bueno entonces decía que hay un receso por lo de las elecciones Nacional vuelve a jugar por la liga el jueves diecisiete jueves diecisiete de marzo contra Jaguares a las siete y cuarenta y cinco de la noche por la fecha once y por esa misma fecha juega Medellín el sábado diecinueve frente a la América en Cali a las ocho de la noche que belleza Medellín tiene tres partidos seguidos con el América dos de copa sudamericana y uno de la liga y no fueron capaces de moverlo los señores que hacen el fistur en la di mayor bueno yo voy agilizando porque me está acabando el tiempo mientras a ver si podemos restablecer la señal con el estadio Atanasio Virardo Luciano un número del uno ciento ochenta y uno cien el número cien corresponde a don Víctor López vive en un barrio que se llama doce de octubre allí cuatro personas ven en el programa dos hombres dos mujeres Osorio regáleme el número el número cuatro el número cuatro corresponde a Juliet a Gudelo ella vive en el barrio Galazán de Medellín dos personas ven en el programa un hombre una mujer y gana premio voy dando vitrinazos me avisan si tenemos a la O para darle los últimos temas yo quiero que aprovechemos Luciano para que usted dé vitrinazos si señor a Chepin en Jardín a don Conrado Giraldo pronta recuperación y a dos amigos del alma Germán Blanco y Camilo Callejas suerte muchachos el próximo domingo y a ver si la producción me muestra allí a Daniel David que es el no magíster de la Universidad de Medellín magíster en administración inició como ingeniero en EPM después hizo especialización en gerencia de proyectos y ahora se gradúa como magíster en administración muy bien Daniel David mi hijo que sigue en EPM también tengo vitrinazo aquí para Alejandro Echeverri fotógrafo para Sammy Álvarez en Uramita para la gente del parqueadero en Almacentro José Carlos Argumedo Diego Sánchez Sebastián Giraldo para Don Gustavo Gallo Jaramillo muy bien en Manrique a Fabio Vélez a Jason Oliveros a Héctor Mario Botero a Johan Balbuena Manuel Rodríguez al Capi Freddy Pineda y en Río Negro Wilson Tobón para el profesor Montero que viene con su delegación de la distracción Guajira para la ciudad de Medellín también para el profesor Wilson Restrepo y la gente que está pendiente en el municipio de Sabaneta con todo el súper debate cada ocho días bueno y yo tengo aquí un vitrinazo para Carlos Zapata en Ibagué mañana cumpleaños felicitaciones para Duber el hombre que maneja el carro vaya de Manguito así que queda saludado y toda la gente luego que Juan Esteban Mejía Arboleda que le estamos deseando que hombre ojalá les vaya muy bien el próximo domingo es un día el día muy importante Luciano porque se define mucho la democracia en nuestro país por supuesto oígame si hay tiempo Rafa le digo la fecha 12 que también la programó ya la de Mayor fecha 12 le doy una mala noticia don Luciano lunes festivo juega Atlético Nacional lunes festivo 21 de marzo Cali Atlético Nacional a las 6 y 10 de la tarde y el miércoles 23 juega Medellín Millonarios en el estadio Atanasio Girardot en la fecha 12 partidazos el único torneo del mundo donde hacen un campeonato en 3 meses el único torneo en el mundo por eso es que no se eliminan de las copas libertadores de América por eso con la mala organización que tiene nuestro fútbol actualmente bueno de todas maneras ya vienen no se vayan no se separen porque ya viene Leonardo Correa Ferruccio y el Ventanal de los Recuerdos enseguida para que no se vayan de la sintonía esperamos hasta último momento a ver si podemos tener señal con Donel Quindavo pero bueno queremos invitarlo para que en Youtube estén y en Fébulas vean las repeticiones del programa para la hermosa Raide Ariano un beso y un abrazo a Doña Ana en Bogotá Víctor a Robert a todos felicitaciones se nos acabó el tiempo feliz noche Dios les bendiga y los esperamos dentro de 15 días porque el próximo domingo no tendremos acuérdense no hay señal de tele Antioquia porque tendremos las elecciones feliz noche para todos Dios les bendiga permiso Ascoltos 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 CC por Antarctica Films Argentina